Los vecinos de la Plaza Primero de Mayo ultiman ya los detalles de las fiestas que este próximo fin de semana pondrán fin a las celebraciones que durante todo el verano se han venido celebrando en nuestra localidad. El sábado este barrio se vestirá de gala para acoger diferentes actividades para todos los gustos y edades que animarán la tarde. A las tres y media los más pequeños de la casa tendrán que acercarse hasta el parque para inscribirse en los juegos y carreras que pondrán la nota deportiva a la jornada. Pues habrá carrera de sogatira, habrá carrera de sacos, bicicleta, fútbol 3x3. Lo único que sí quiero hacer un inciso es en las carreras de bicicleta. Todo el niño que vaya a apuntarse para correr en bicicleta que lleve casco. Por favor, que vayan todos con casco. El que vaya sin casco no va a correr. Es una obligación que nos exigen y la exigimos a los niños, que vayan todos con casco. Bueno, pues como digo, luego también habrá el juego de los globos. En fin, pues más o menos esos juegos como todos los años. Una vez terminados los distintos juegos, torneos y pruebas, llegará el momento de recuperar fuerzas con una deliciosa chocolatada en torno a las siete y media de la tarde. Una degustación que estará amenizada por música y por un carretón para los niños. Dos de las novedades de este año. Vamos a sacar entre el transcurso del chocolate, vamos a sacar un carretón que va a amenizar pues un poco más la velada para los chavalillos. Y luego, como novedad, se nos ha ofrecido una vecina del barrio a pincharnos música durante toda la tarde. Entonces yo creo que es una buena diversión para que en el trayecto del chocolate y que esté por ahí la gente, pues tengas un poco de música para hacer una verbena por la tarde. La noche estará protagonizada por la verbena que animará el grupo, la orquestina. Ellos se encargarán de que los asistentes muevan el esqueleto a ritmo de los temas más pegadizos. Creo que es diez y media a once, empieza la verbena, empieza la verbena con la orquesta, la orquestina, que es la misma orquesta que estuvo en el barrio de La Paz. Y en el descanso de la verbena se hará la presentación de la nueva dama, Rebeca Rodríguez, que le pasará la banda a Isabel López. Un momento emotivo que la nueva reina del barrio espera con mucha ilusión como primer acto destacado de esta nueva experiencia como dama de las fiestas de Arnedo 2014. Pues estoy muy contenta, un poco nerviosa por los actos que va a haber y todo, y con ganas de que sea ya sábado para vivir ese primer momento de las fiestas. Desde la organización del Parque Primero de Mayo agradecen el apoyo y la colaboración de todos los que hacen posible la realización de estas fiestas, desde los vecinos a través de sus aportaciones hasta el ayuntamiento y establecimientos privados. La ayuda de todos ellos es fundamental para preparar los distintos actos que esperan contar con la asistencia de numerosos arnedanos. Y les invito a que sigan acudiendo, no solo a los vecinos, sino al resto de todo el pueblo, que es una noche para pasarlo bien, disfrutar, y que, no sé, yo creo que estas tradiciones de los barrios hay que seguir manteniéndolas. Entonces invito a todos a que participen en la fiesta del barrio. Unas fiestas, las del Parque Primero de Mayo, con un gran seguimiento entre los ciudadanos y que cerrarán el ciclo de festejos tradicionales que durante este verano se han desarrollado en diferentes zonas del municipio.